Los gobiernos de México y Estados Unidos reanudarán el diálogo económico de alto nivel el próximo 9 de septiembre, luego de cinco años de suspensión. De acuerdo al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la Junta se llevará a cabo en Washington, D.C. El canciller mexicano informó en la conferencia matutina de este martes 17 de agosto que el diálogo tendrá como objetivo implementar las estrategias económicas y comerciales de ambos países. Entre ellas están la relocalización de las cadenas de suministro, los mecanismos de coordinación en situaciones de emergencia, la cooperación internacional para el desarrollo y la infraestructura fronteriza. Dentro de la mañanera, el canciller expuso los avances en el abastecimiento y envasado de vacunas a nivel nacional, por lo que mostró que existe una buena relación al recordar que la vacuna moderna recibió el pasado lunes la opinión favorable por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. De acuerdo a Marcelo Ebrard, Laboratorios Leomont entregó más de 18 millones de dosis envasadas al Gobierno de México, la cual equivale al total de la población del Estado de México o al de entidades como Jalisco y Veracruz juntas. Ante lo anterior, se espera que la producción de biológicos a nivel nacional incremente con el paso del tiempo. Informo para El Capitalino, Metzli Escalante.